Ya no tengo la dulzura de tus besos Vago sola con el mundo sin amor Otra boca más feliz será la dueña Esos besos que hay toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero y no lo puedo remediar Cuando yo leí mi corazón, mi amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantándolo encontré Cantándolo perdí Porque no sé llorar Cuando tanto he de morir Y dejencita milagrosa Millas tu perdón Yo lo quiero tanto y tanto que me muera Si me faltan las caricias de su amor Cuando yo le di mi corazón y amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí Porque no sé llorar, canto es de morir Gracias, gracias, gracias Nando ganarte, eh